Nosotros no vamos a pedirle al Partido Socialista que vaya a nuestro ritmo. Tenemos ritmos diferentes y en Unidos Podemos no hay ninguna duda de la necesidad de desalojar al Partido Popular. Creo que en el Partido Socialista sí, y hay debate. Bueno, ojalá ganen ese debate los que prefieren estar trabajando con nosotros para una alternativa de gobierno respecto a los que fueron favorables a la extensión y a estar más cerca del Partido Popular y de Ciudadanos. Mucha gente, muchos creadores de opinión, muchos actores políticos diferentes a Unidos Podemos señalaron que la descripción de los casos de corrupción del Partido Popular era imprescindible hacerla en sede parlamentaria y que era necesario también plantear propuestas alternativas, no solamente de gobierno, sino de país. Y en ese sentido estamos enormemente satisfechos con el resultado de una moción de censura que ha creado un escenario nuevo y que ha señalado un camino que nosotros tenemos que recorrer con otros aliados. Y ahí el Partido Socialista para nosotros debe ser el aliado fundamental. Nosotros somos conscientes de cómo funcionan los tiempos en políticas y cómo funcionan los diferentes niveles de presión a cada organización política. Nosotros ahora mismo no tenemos dudas respecto a que hay que sacar al Partido Popular de las instituciones. Intuyo, sospecho, que en el Partido Socialista hay un debate. Hay algunos que les gustaría explorar desde ya esa posibilidad y hay otros que tienen más duras. Bueno, nosotros estamos dispuestos a ir explorando pasos. ¿Es positivo ponernos de acuerdo en algunas iniciativas parlamentarias? Sí. Nosotros pensamos que hay que ampliar ese orden del día. Y se lo transmitía Pedro.